Hola, bienvenidos al canal BoxMovie, aquí con un personaje súper interesante, un pionero de dirección de cine de los grandes artistas de música urbana. José Javi, bienvenido a Bogotá. Muchas gracias, gracias, muy emocionado de estar aquí. Bueno, encantado, además estamos en los premios y está nominado como mejor director de cine. Sí, director de cine, muchas personas me conocen, casi todo el mundo, o todo el mundo me conoce por los videos musicales. Es bueno porque muchas personas que no me conocen de cine ya saben que yo estoy metido en cine, yo hago cine, yo he hecho cine y voy a seguir haciendo cine. Bueno, digamos, José ha roto un poco las reglas de los directores y obviamente ha influido a los chicos también a que se atrevan a trabajar con la parte de video y de fotografía. ¿Cómo fue toda esta escala? Y además que tienes una escuela, una escuela súper importante que hay muchos chicos de todo el mundo que están metidos ahí. Es una persona de Colombia también, el segundo público más grande de Colombia de la universidad. Bueno, la Academia Online, Creative Film Academy. Sí, ahí yo le enseño a los niños todo e incluso los invito a los videos cuando yo estoy en el país que esté. Yo les digo, mira, está monta el país y los muchachos están invitados a participar. Y bueno, lo de romper las reglas, sí, yo he sido desde el principio, desde que empezó lo de fílmico a digital, yo fui de los primeros que estuve ahí en ese movimiento. Y bueno, he hecho cosas a mi forma porque nunca tenía nadie que me orientara, pero por eso es que yo hice la Academia, para orientar a la próxima generación. Bueno, un consejo para los chicos también, porque obviamente es difícil cuando un checo llega ante un artista que le den la oportunidad para que lo dejen dirigir. ¿Qué tips les das a los chicos que le digas, hey, atrévete y lánzate? Sí, yo digo que si no tienes contacto, si no conoces a nadie, si no conoces al artista, lo más es comenzar a hacer ruido tú mismo en internet, en Instagram. Esa es la forma que yo he hecho todo mi ingreso, internet y las redes sociales. Uno puede, con el patio de tu casa, grabar las hojas, las plantas, eso, hacer una buena edición, que quede bien la calidad y confía que te van a empezar a llamar. También, ¿sabes? Con ese tipo de demo tú puedes llegarle a mucha gente. Tienes que, como toda empresa en el mundo, tienes que fajarte, tienes que darle, echarle ganas. Porque, o sea, hay muchas personas que piensan que, que no, a mi día, ah, pues qué fácil, no, esto tú sabes como toda empresa. Para tu empezar es complicado. O sea, todo voceador para llegar a grande tiene que coger los puños también. El público también, ¿qué espera? ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué viene de nuevo? ¿Con qué artista estás trabajando ahora? Que se vaya a estrenar algún videoclip. Bueno, acabé de lanzar Tradición Urbana 3 con Don Omar. Hicimos sobre ocho videos en un día. Ustedes que hacen videos saben que es muy complicado eso. Pero ellos son muy profesionales. Hicimos eso y es como un especial de televisión de Navidad para la gente de Puerto Rico, de Santo Domingo y de Miami. Y sale en televisión. Acabé de terminarlo, pero ya en el resto del año, el año como que se pone flojo para este tipo de trabajo, ¿me entiendes? Es más suave. Acabé de hacer la introducción de los Miami Heat. Como decir, de un equipo de fútbol bien famoso, pero en Estados Unidos serían los Miami Heat. Y cada vez que tú vas al evento, a los Juegos de Miami Heat, sale la introducción que yo le hice a ellos. Mucho chévere. Bueno, un saludo a BoxMoveTV. Y bueno, felicidades por eso que fueron de los primeros pioneros para digital. Porque yo fui, me identifico mucho con ustedes. Un saludo a ustedes, ya tú sabes. Y aquí, estoy aquí a la orden, ya tú sabes. Bueno, José Gaby. Y mucha suerte en esa nominación hoy para los premios. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Un gran abrazo. Hola, bienvenidos aquí al canal y al cubrimiento de los Emerging Awards. Y hoy nos encontramos con el Duque, ya un personaje de la casa también de BoxMove. Fui un gran amigo y nominado con dos nominaciones a esos premios. Mejor Manager Internacional y Productor de Cine. Es correcto, es correcto. ¿Cómo vas Duque? Muchísimas gracias, Willy. Un saludo muy especial para todos. Excelente, excelente. Muy contento, muy contento con este evento. Muy contento con las nominaciones. Y vamos avanzando sin parar, tú sabes, Willy. ¿Cómo es la cosa? Bueno, y con un proyecto súper interesante. Cine sin parar. ¿Cómo va todo esto? Estuviste en Miami en rodaje ya hace unos meses. ¿Y cómo va con todo esto? Es correcto. Mira, el proyecto Cine sin parar es un proyecto en el cual estamos haciendo siete películas al año. Entonces, somos los únicos latinos que estamos en Estados Unidos haciendo un proyecto cinematográfico cada dos meses. Esto es, estamos rompiendo récord. Terminamos uno y nos montamos en otro. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Poder llevar por medio de la parte audiovisual, poder nosotros sembrar cosas positivas a los jóvenes. Ya que sabemos que por medio de la música, de la televisión, se están tergiversando muchas cosas. Entonces, nosotros queremos llevar cosas muy positivas por medio de los proyectos cinematográficos que estamos haciendo. Bueno, Duque, el público, ¿cómo te puede contactar los chicos o las chicas que sean interesadas? Obviamente, en entrar en esto de cine sin parar y que tengan proyectos o que tengan ideas. Claro, bueno, pues me pueden escribir, me pueden escribir, ahí estamos atentos. Yo siempre que tengo el tiempo estoy tratando de responderle a los que más puedo. Son muchos mensajes los que entran, pero siempre sacamos el ratico para poder atenderlos y poder guiarlos de la mejor manera, ¿no? Que lo importante es eso, poder guiar a los nuevos artistas y los nuevos talentos por la ruta correcta. Bueno, toda la suerte del mundo hoy en esas dos nominaciones y nuevamente bienvenido al canal Bob Move. Y obviamente que nos regales un saludo para todo el público. No, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes de Bob Move. Invitadísimos a que sigan viendo y disfrutando todo el contenido que el canal les muestra, ¿no? Todo el tiempo. Están siempre actuales con todo lo que pasa en la industria del entretenimiento. Oiga, y una vaina súper importante que se me estaba pasando. Acaba de ser condecorado, acabas de llegar a estos premios con una condecoración. Contaba un poco, fue un día muy agitado, pero súper importante también. Es correcto, sí, sí, muy contento por todo lo que está sucediendo. Me acaban de hacer una condecoración en el Congreso de la República de Colombia como manager internacional a la labor que venimos haciendo esta gestión sumándole a la cultura y haciendo todo esto que venimos haciendo durante muchos años guiando a los artistas, ¿no? Entonces, recibimos ese homenaje, esa condecoración en el Congreso y estamos muy contentos por eso, de verdad, amor. Bueno, Duque, desde aquí, desde el canal, un gran abrazo, hombre, y felicitaciones por todos tus logros porque estás haciendo una gran labor para todo lo que está. Gracias, Willy, gracias, gracias infinitas. Y, de verdad, Dios los bendiga, cuídense mucho y sigan viendo Bob Move. Bueno, y seguimos aquí en el cubrimiento de los premios y con un artista de la casa, además porque viene siendo el artista del canal. Todo el público que entre a nuestro portal www.boxmoove.com va a entrar aquí con Drex. Bienvenido y felicitaciones, primero, por este galardón que acabas de lograr. Muchísimas gracias, Quilly. Muchísimas gracias con todo mi equipo, con el Duque, contigo, con Boxmoove, mi casa. Nada, muy contento con este galardón de artista de revelación en los Emerging Awards. Bueno, y obviamente te estrenas y en el portal te estamos apoyando con eso, con Duality. Cuéntanos un poquito al público también y, obviamente, para que vaya a tus redes sociales, a tu Spotify y programe toda tu música y sepa quién es Drex y el viaje que viene con este tipo de música. Claro que sí. Duality es el álbum que me consagra con mi color, con mi identidad musical y con mi identidad performática en la que puedo demostrar cuáles son mis dos virtudes en cuanto a lo artístico, lo melódico, lo oscuro, el chanteo, lo agresivo. Entonces, es un álbum que está perfecto, que se puede dedicar, que se puede bailar, que lo puede escuchar en cualquier parte. Bueno, nuevamente, felicitaciones, redes sociales, el público. Nuevamente, ¿dónde puede escuchar tu música? ¿Dónde te puede seguir en tu canal en YouTube? Arroba Drex con tres X en todos lados. Los espero por allá para que se parchen y se disfruten Duality. Ya tú sabes.